La fecha es 3 y 4 de julio, que lo vamos a desdoblar, digamos, una parte va a ser en salón, en el Hotel Quorum, como siempre, y al día siguiente vamos a tener una jornada dinámica en campo. La jornada en salón va a ser el primer día del Congreso. El primer día del Congreso, normal, digamos, como todos los años hacemos el encuentro, donde va a haber disertantes nacionales y va a haber disertantes extranjeros, y se tocan todos los temas de interés que tengan que ver con la protección de cultivos, plagas, enfermedades, maleza, coadyuvantes, ambiente, y también todo lo referido a lo que es productos, fungicidas, insecticidas y herbicidas. En este caso, para el primer día, que es el miércoles 3 de julio, ustedes han hecho una invitación especial para las empresas para que puedan sumar de una manera especial los avances, las investigaciones y los ensayos que están realizando. Sí, creo que estamos en un tiempo en donde hay que hacer cosas distintas. Entonces, hacemos un desafío a las empresas, a todas las que nos vienen apoyando durante tantos años, a que no se paren y den una simple charla de un producto, sino que traten de posicionarlo de otra manera, ya sea su empresa, ya sea su marca, ya sea su producto, y van a tener un espacio para hacer cualquier cosa menos una charla técnica y tratar de posicionarlo y ponerlo a consideración de todo el público que va a votar cuál es la mejor propuesta de marketing de las empresas en este día.